¿Alguien prefiere retirarse? Oye, cálmate. Solo quiero decirte, Cap, que no es personal. Se sintió muy personal. ¡Suelta el escudo y sube las manos! ¡Ríndete, Rogers! ¡Abre la puerta! ¡No tienes a dónde ir! ¡Suelta el escudo y sube las manos! 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 ¡Deténgase, Capitán Goyer! ¡No se mueva! ¡Repito, no se mueva! ¡No! ¡Gracias!